¡Sedhack! ¡Ay! ¡Me chupo! ¡Reviente! ¡Revivete! ¡Revivete! ¡Porque viene otro hermano! ¡Uy! ¡Buenísima! ¡Marca! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uff! ¡Sí! ¡En la antena! ¡En la antena! ¡Abatido! ¡Todo con el caca allá atrás! ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Está acá conmigo! ¡Hay alguien aquí! ¡Abatido! ¡Ya, matenlo! ¡El vete cayó acá al fondo! ¡Cállate! ¡Estás putito! ¡Arriba! ¡Muerto! ¡Sube, sube rápido! ¡Está subiendo acá, acá! ¡Me llegó! ¡Me llegó! ¡Me llegó! ¡Me llegó! ¡El ataque es mío! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Abatido esa loca! ¡Muertos! ¡Buenísima! ¡Muertos! ¡Excelente! ¿Qué pasó, pa? ¡Tirame homo! ¡Tirame homo! ¡Me arribo yo solo! ¡Viene en el puente! ¡Viene en el puente! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene en el puente! ¡Está perra! ¡Viene! 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 ¡Arriba! 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 ¡No lo veo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo visual! ¡Abajo! ¡Tro pan es malo imbécil! ¡Mierda! Tiene buen hegelich! ¡El más helo! ¡Me viste! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me viste! ¡Me viste! ¿Cuándo? ¡Me viste! ¡No mames! ¡Ay papá! ¡Me lo desnabas! ¡No! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Reventé a uno! ¡Y agarro al otro por! ¿Qué decías? ¿Que reventé a uno? ¡Te reventé el culo! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Sébilo! ¡Rasita de distancia! ¡Más, sales! ¡Porta de distancia! ¡Sébilo! ¡Vamos a empezar! ¡Legas de distancia! ¡Nos vemos! ¡Legas de distancia! ¡Sébilo! ¡Sébilo! ¡Legas de distancia! ¡PALADRÓN! ¡PUTA! 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 ¿Es acá? ¿Adentro? Bueno, tengo mira térmica ¡PUTA! 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 ¡AH! 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 ¡Esto es arriba! ¡Sin placas! ¡AH! ¡PAILE! ¡AH! ¡PUTO! ¡Hay uno aquí conmigo en el baño creo! ¡AH! ¡PUTA! ¡AH! ¡PUTA! ¡AH! ¡PAILE! ¿Qué pasa? ¡Ojo ahí! ¡Que son dos creo! ¡Ya no tengo... ¡UTOR! ¡AH! 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 ¡A los tres mancos de mierda! ¡Ah! ¡Aca! ¡AH! ¡Va por acá! ¡Aquí estoy puta! ¡Aquí estoy! ¿Querda Fran? ¡Montoñez! ¡PUTA! ¡AH! ¡Y atrás! ¡Detrás mio! ¡PUTA! A ti uno, a ti uno Ya estamos rodeados Apunta bien Estamos rodeados Tu pan es banque Ahí está atrás de la casa Aquí está uno Estos panes son malcos imbéciles Voy 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 Por acá por acá por acá Matidos dos No, esta esta, esta perra Son weak, ya no Están arriba, están arriba Están arriba Desde acá, desde acá Abatido el gordo otra vez Abatido el negro Se tiene poquitas manos No, no, no Está en el baño, está en el baño No, me dispararon de otro lado Detrás, detrás, detrás Está en el baño Está en el baño Está en el baño El otro está arriba No, son dos ahí metidos Está en el baño Abatidos, abatidos, abatidos que estas Mama b**** Mamabich, mamabich Probeno click,,,,, noo, JUEPUTA Ah, esta perro, hijo de punta. Ah, que aún no confía, marica. Ah, me mataron a la hermana. Ah, como a mierda. No, jajajaja, es una cabalita. No, 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 no. Ah, tiene un hijo de puta, re pesa, perro. Están en el techo, César, doctor. No, 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 no. No, 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 no. Ah, tiene un puto. Ah, que está, que está, que está. Puta, son dos. Uy, no, esta es otra que fue otra que fue, otra que fue. ¡Ahhh! Ayuda aquí. ¡Ah, estoy aquí! ¡Ah, estoy aquí! hay uno cajo dando la vuelta ah se me caeran las balas no se me caeran las balas que asco se me caeran las balas de la ligera ay verga el gas que rga marico marico ataque uff muerto hueputa gas de mierda que no le va a caminar a uno rapido ah no me voy a agarrar el lodo ah que mierda buenisima no bueno ay ay buena rígase muere negra muere negra eso eso no que estas papa no se esta reviviendo este hijo de puta no no jodas ah mierda piso superior no 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 como me voy a dejar matar asi no no mua chae chucha de mierda no muuuu 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 Uy, abatio Ya les ayudo, ya les ayudo Voy a buscar placas Uy, no rehaces Johnny Nos están cayendo Johnny, nos están cayendo cerca Ay, no, no, no Dicen, voy por acá Sato de mierda El resto de operadores de ellos Cuatro patamar para acabar El resto de los pelotones Acazar, objetivo abatido Lanzando granada Lanzando granada Localizamos al resto Objetivo principal Todos los objetivos fueron eliminados Están en el agua Déjame ver sus tipos de la verga Acá, acá, acá Dame chubito Adiós No, 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 no Ya no tengo Ah, ya Amatio Si, tengo 14 placas No, son dos, son dos No, 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 no Sí, placas ¡Coma mierda, malparido! Comete mierda vos Manco de mierda Jajajaja C- No, no. ¿A dónde vas, puto? ¿A dónde vas? Asti. Están dos en el techo. Ya les veo, ya les veo. Está abatido. Bien. Está abatido la cupa. A ver si alcanza, si alcanza. Suban, suban. Buena, buena, Cesar, bueno, gracias. Atención ¡No, no, no, no! P-Vaya, p-Vaya, p- ¿etition de la boca ... Olympic you monkey bitch